Bienvenidos a F-NOWS Francisco Villa Nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, un municipio de Durango. Sus padres eran Micael Arámbula y Agustín Arango. Su verdadero nombre era José Doroteo Arango Arámbula. Don Agustín era parcero, que son personas dedicadas a la agricultura y ganadería, oficio que le heredó a sus hijos cuando éstos quedaron huérfanos. Posteriormente, José Doroteo quedó al frente de la familia. Por ello, tuvo que enfrentarse a los abusos de López Negrete, dueño de la hacienda en donde trabajaba. López Negrete hostigaba a la hermana de José, así que el joven valeó al hacendado y tuvo que huir de Durango. Es así como llega a Chihuahua y adopta el sobrenombre de Francisco Villa. Muchos historiadores coinciden en que, desde su salida de Durango hasta su incorporación al movimiento de la revolución, en 1910, para apoyar a Francisco I. Madero, anduvo como forajido en las montañas de Chihuahua, viviendo del fruto de los asaltos y del robo del ganado. Según él mismo, Francisco Villa procuraba robar a los ricos y, en algunas ocasiones, repartía lo obtenido entre los pobres. Tras el asesinato de Madero en 1913, Francisco Villa se unió a Venustiano Carranza, con el objetivo de derrocar al usurpador de la presidencia, Victoriano Huerta. Después, por su audacia y valor, los jefes revolucionarios de Chihuahua, Coahuila y Durango, lo nombraron jefe de la famosa División del Norte, que avanzó incontenible hacia el centro del país, hasta llegar a la capital para derrocar a Huerta. Pacificado el país, no tardaron en surgir múltiples desaveniencias entre el poderoso grupo de sonorenses encabezado por Carranza y el Centauro del Norte, como se le conocía a Francisco Villa, por lo que, nuevamente, este se levantó en armas, desconociendo al gobierno constitucionalista de Carranza y proclamado al suyo propio. Francisco Villa buscó, entonces, el apoyo de los Estados Unidos, pero al no obtenerlo, invadió la fronteriza población de Columbus, donde cometió una serie de desmanes, provocando con ello la persecución por parte del ejército norteamericano, aunque nunca lo pudieron atrapar. A la muerte de Carranza, amnistiado por el presidente Adolfo de la Huerta, Francisco Villa se retiró pacíficamente a la hacienda de Canutillo, en Durango, la cual el gobierno le había donado para compensar sus servicios a la revolución. No obstante, el 20 de julio de 1923, el popular caudillo era conocido como héroe y como villano, viajando en automóvil en compañía de sus lugartenientes hacia Parral, Chihuahua. Francisco Villa fue asesinado en una emboscada que le tendieron a algunos de los múltiples enemigos que este personaje cosechó a lo largo de su vida. Ahora que ya conoces más a Francisco Villa, cuéntanos, ¿Habías oído acerca de su vida? ¿Te gustó el video? Dele like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!